Pues bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos en camino en un Uber, así que vamos a ir a una pelea de box Algo que ustedes no saben amigos es que yo antes colaboraba en una página de boxeo, entonces estoy muy familiarizado con el ambiente Y en esta ocasión nuestros amigos del Soy Promotions nos invitaron a disfrutar un poco de la función de lo que es el Nika Concepción contra el Tyson Márquez Así que vamos a ir para allá, vamos a pasar un momento agradable para que ustedes vean el ambiente Y porque a mucha gente le gusta mucho ir al boxeo, a pesar de que a lo mejor no son consumidores, pero cuando llegan a la ciudad, pues ahí están Así que váyanse preparando porque va a estar bueno y van a estar buenos los chingasos Bueno ya llegamos aquí a la función, aquí al centro de usos múltiples de Hermosillo, al CUM A todas, aquí vamos a andarnos a ver qué, a ver qué show, a ver cómo se ponen los chingasos A ver, pues ahorita están las peleas pre-eliminales, las peleas que van antes del escenar Pero la escenar es Nika Concepción contra Tyson Márquez, entonces va a estar buena, ya llevan varias peleas ahí agajadas Entonces esta es una más aquí en Hermosillo Sonora, y pues vamos a ver cómo se ponen, aquí están las peleas que van antes Entonces aquí los dejo con unas calentas de esas peleas que pues son, puede eliminar el celeste Vale, ahí los dejo ¡Uh! ¡Vean! ¡Cantó toda la agua! ¡Cantó todo! ¡Cantó todo! ¡Cantó todo! ¡Cantó todo! ¡Vac horrendos! Slacht ¡Hola! Bés receivers Bésifada Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo buena, estuvo buena hasta pelearme. Estuvo muy buena. Pótale ahí, güey. Ya, sí, 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 sí. Ya, sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Alex! ¡Sulo bien! ¡Jugan! ¡Cuando quieran! Ya terminaron las peleas Voy a eliminar y ahora viene Ahora si la estrela de Carlson contra el Nica Entonces vamos a ver que tal se pone Ahorita está Entregando un reconocimiento El Gael Estrada Algo así, algo así entendido Pero bueno, ahorita se comienzo la pelea Vamos a ver que tal se pone ¡Vamos! Con su presidente, el doctor Unicador Mundial Los tres jueces para este compadre Es Martín Casales Y Bartolomeo Ortiz El referi para esta pelea El señor Moncadiano López ¡Hola, amados y caballeros! ¡En Vivo! ¡En Perrocosillo! ¡Hora México! ¡Nos vemos desde la noche! ¡Hay su parte! ¡Pica en la Xención! ¡Nos vemos en un lindo pantalón ¡Ciñón color negro y norado! Un peso grande, 52 kilos en gramos ¡No hay logo profesional! 46 victorias 10 derrotas 12 empates Y 33 cagadas por la línea del loca ¡Vamos y caballeros! ¡El último Derego Mundial! ¡Nos vemos acá De la Asociación Mundial de Boxeo! ¡El palmo! ¡Hora México! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Eli! ¡Ay, Eli! ¡Ahí, Eli! ¡Ay, Eli! ¡Ay! ¡Ay, accepts it! ¡Ay. ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay. ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Taishon! 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 ¡Ja, yuk! ¡Ja! ¡Ma' están destruyendo quién tikúpáense. ¡Suscríbete al canal! 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 Compartí un poco del ambiente logístico que la verdad a mí yo desde que colaboraba en la revista de Hound 12 a mí me quedaron muchas, muchas muy buenas experiencias y disfrutaba mucho la labor que yo hacía en esta página que por aquí se las voy a estar dejando, lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Hound 12 Apreciación de Emocción Amigos, si yo me despido, no sé si antes recordarles que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales igual es el app, el app, así que púchenme y pues ahí síganme, así que gracias por todo, nos vemos en un próximo video saluditos y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones ¿Por qué no lo puso? A ver, están mejor los tacos pero aquí dicen que también están buenos los odios ¡Suscríbete!